Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Jessica y el día de hoy vamos a poner todos estos labiales que tengo aquí en este cajón Quiero que este cajoncito sea como de solo labiales, voy a quitar todas estas cosas que tengo aquí porque es uno de los cajones que casi no, o sea que pongo como muchas cosas muy random Pero tengo muchas cosas que voy a sacar de aquí y quiero acomodar bien todo esto, o algunos, quiero solamente como pasarlos bien, es que se me acaba de regar este polvo, el polvo traslúcido Y dije bueno ya, de una vez, ahorita que voy a limpiar y voy a hacer todo esto, voy a acomodar también estos, así que vamos a comenzar Bueno aquí tengo ya mi agüita esta, la voy a poner aquí arriba porque pues ya va para afuera, o sea ya tiene bien poquita También mi limpiador de brochas, hay este hidratante en gel, me encanta, voy a ir sacando todo de una vez Bueno aquí tengo primero estos, creo que ahorita de viso solamente me queda este, entonces voy a ir poniendo Este parece que está sucio de abajo pero no, les juro que ya lo lavé, ahorita me traigo porque fui a lavar esto Pero no, ya, o sea como que está manchado, nada más de que tenía aquí mis lápices y así Pero, a ver creo que me faltó, no creo que antes, creo que ponte mal, pero bueno este aquí va Y este, ah, lo llené ya aquí de materiales, creo que lo voy a voltear Creo que lo voy a dejar así, creo que sí lo voy a tener que juntar hasta allá para que no se vayan a caer y a mover demasiado esos Y aquí voy a poner otros más Bueno aquí solamente me quedan estos dos, que es el de Colourpop y uno de Sandy Beauty que es uno de esos chinos Pero lo voy a guardar, aquí también voy a poner mi, mi, ay, mi este, ¿cómo se llama? ¡Ah! Mi bloqueador solar Lo voy a poner aquí Aquí a un lado voy a poner esta Bear With Me que es este pincel hidratante Creo que no me van a caber los otros dos productos que quiero poner aquí Que son mi primer, bueno mis dos primers Y estos de aquí, este es de NYX y este es de L Los quiero, ay, agüíte, agüíte Bueno, es el agüita de coco que ahorita últimamente he usado mucho Y voy a poner yo creo que entonces mejor de aquí Ah no, claro que cabe aquí mi Mi bloqueador Y bueno así quedó, creo que el antes y el después es Demasiada comparación Porque lo demás ya eran productos que ya no necesitaba O que ya tenía un poquito Un poquito de este producto Y pues así para que se vean un poco más mis labiales Porque ya tenía muchos labiales y saqué demasiados Pero bueno amigos eso es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos en un próximo video ¡Bye!